Pues por el momento estoy en paz todavía, vamos a ver, ahora, ojo, confío en el presidente que dijo que los que van a quedar son aquellos que han trabajado y que le han echado ganas y que la ciudadanía los conoce y traen con qué, me explico, y no de esos advenedizos que llegan de la noche a la mañana que ofenden a nuestro señor presidente, se me hace algo muy delicado, pero bueno, espero que no llegue en esto, yo creo y estoy en paz que se van a determinar buenos candidatos, eso espero, principalmente que tengan trabajo en la calle, no que vengan de la noche a la mañana y que hayan ofendido al partido y que hayan hecho daño a las estructuras importantes de Morena. ¿De qué defenderá que te quedes de Morena? Que se hagan las cosas bien y que haya piso parejo para todos, no hay más, no hay más, pasa si yo veo que no, pues con permiso, digo, no, te recuerdo, digo, yo vengo desde antes del 18, fui candidato en el 2018, trabajé con nuestro señor presidente Andrés Manuel y posteriormente he trabajado en todo lo que se nos ha pedido, ¿no? y nunca he flaqueado, entonces yo creo que deben de estar los que realmente han trabajado, primero por la ciudadanía, segundo por Morena, no me queda la menor duda.